Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, vamos a hacer un juego gente, vamos a preparar aquí las cosas para que jueguen estas niñas, al estilo salvadoreño vamos a jugar gente, así es cabal, un juego al estilo salvadoreño, vamos a usar harina, harina de pan, el premio con las moneditas, una bandeja, se van a poner moneda y se van a poner harina, y vamos a usar lentes para no llenaros los ojos, aquí tienen sus lentes ya listos, para que se los pongan, nosotros lo vamos a ver, lo vamos a dar vuelta para que ella la ponga, y ahí vamos a dejar cualquier bandeja, no vamos a saber, no van a saber a donde va a estar el premio, y el premio va a ser un dólar, le vamos a poner a la bandeja, pero solo va a ser una la premiada, cuando la que le salga pues, que tople hasta el asiento de la bandeja, ahí va a estar el premio, verdad, pero solo va a ser un premio, ahí va a ser la suerte de cada quien, verdad, así que nosotros lo podemos dar vuelta, si, se van a voltear porque yo voy a llenar las bandejas ahorita, esperemos, esperemos, te voy a dar vuelta, y ahora la suerte de cada que se van a poner, después vamos a poner, te voy a entrar, si, se van a volver, y si, se van a volver. Para que ya no, la suerte de cada quien, si, se van a volver, la suerte de cada quien, la suerte de cada quien, se van a volver, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No podemos también moverlas, ahí ven. Ay, ven ustedes. Es cosa de ustedes, denle un cuirote allí. Nosotros cambiemos, ¿no? Yo me paso para allá, las tres y medio, usted aquí. Va, cámbiase entonces, vaya. Porque vean que no hemos hecho trampa. Yo no me voy a poner niña. Vaya, ¿quién va a contar? Tres. Yo. Uno, dos y tres. Ay, sí, es un montón. Sanchi, quítate, mira la Sanchi, ve. Ay, qué jala. Lo puso en... Ay, pobrecitos, esos lentes. Ahí se quedaron. Mira y ve cómo estamos. Los lentes. No, no es solo. Mi amor, vaya para allá. Vaya, por allá. Le va a caer. Vaya, por allá. Ahí, mira. Subas a la banca. Chica. Ay, no, cómo me hice. Sanchi, vaya para allá, le va a caer. Yo se la vuelvo a ver. Y es un sonido. Ah, pero con las lentes no, no, no se llena. No, no, no se llena el coco. Dejala, si bien le va a caer harina. No es malo. No, Sanchi. Es harina. Mire, bella. Sanchi, quítate. Sanchi, ya le llevo al asiento, ve. Uy. No, cerra los ojos vos. Como no te pusiste el lente. Va, que bien dura se hace. Mira, mire, me he hecho como pelotura. Sanchi, no. Hija, quítese, le va a dar gripe. Ay, Dios, Criscia. Ya te he contado. Vaya, vos como no te quisiste quedar en medio, hubiera sido la acertuda o la Jessy. No, pero la Jessy dice que se pase la Criscia para en medio. Pues sí, yo que salgo, yo no la salgo. Yo tengo el toro. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ahí? Pues sí. Y ahora se sentaba. Y yo ni la pude soplar. Yo no es que la soplaba, pero se me enduraba. Quita los lentes, mire con qué. Bueno, gente. Esperamos que les haya gustado este video. Nos sigan apoyando. Se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones. Así es. Y nos veremos hasta el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.